El Dueto Ideal Hace unos 38 años que estamos luchando con la música, pero sé que son muy queridos en el ambiente de la música aquí en la ciudad de Medellín y ustedes finalmente son aquellos músicos que nos traen esa música romántica, esa música que sabemos que es de antaño, pero ustedes también han pensado en entrar en otros géneros, en hacer unos trabajos discográficos, no solamente con música colombiana o bolero, sino que tienen deseos de entrar a otro género también para convertirlo en música propia del dueto. Sí, de pronto tenemos una expectativa de hacer un trabajo, por ejemplo, con baladas, algo así, boleros. Perfecto. ¿Y tienen trabajos discográficos ya para que la gente pueda contactarlos y no solamente para que gocen de la música en vivo, que ya se están abriendo un poco las puertas de los teatros aquí en la ciudad para que podamos tener también los trabajos discográficos del Dueto Ideal? Sí, tenemos varios trabajos discográficos, claro. Muy bien. Entonces, 38 años en la música, en la escena musical del romanticismo y del recuerdo. Quiero también darles el número de teléfono para que ustedes puedan contactar al Dueto Ideal, 315-454-01-34 o 311-362-6876.